¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Como ya viste en la descripción del video, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, la que está actualizada a octubre del 2022. Pero no solo eso, sino que además te explicaré cuál es el mejor WhatsApp Plus, porque hay varios desarrolladores. Y también te explicaré cómo pasarte del WhatsApp normal al WhatsApp Plus por primera vez, y también a pasarte del WhatsApp Plus al WhatsApp normal. O incluso, cómo pasarte del WhatsApp Plus de AlexMods al WhatsApp Plus de JessyMods fácilmente. Y la verdad que es bien fácil, solamente hay que ejecutar el instalador y ya, ya que son 100% compatibles. Además, te explicaré cómo instalar los más de 300 temas personalizados que vengo realizando para ti. Así que, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y obvio que también te voy a contar sus ventajas y desventajas, para que sepas las cosas como son. Y te paso, también te recuerdo que me sigas en todas mis redes sociales, como TikTok, Quai e Instagram, para que estés al tanto de todas las novedades de tus redes sociales favoritas y secretos de seguridad informática. Así que, si vamos al enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a bajar hasta encontrar este botón naranja que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Pero te recuerdo que abajo están mis temas personalizados, de anime, femeninos, videojuegos, dibujos animados, películas, deportes, etc. Son más de 400, así que están organizados por tipo. Pero bueno, primero vamos a este botón de Descargar WhatsApp. Una vez que entramos, vamos a encontrar aquí las últimas versiones de los principales desarrolladores. Y la que se ha actualizado hoy es esta, la versión 22.00 de JesseMods. Y yo sé que muchos de ustedes ya tenían una versión anterior de WhatsApp Plus, ya sea de JesseMods o inclusive tenían la versión de AlexMods, la 18 o la 17. No importa qué versión de WhatsApp Plus tú tengas, todas son 100% compatibles. Así que vamos a descargar la que salió hoy. Una vez que tú vas al enlace y empiezas a descargar, te saldrá este anuncio que dicen que las APK podrían dañar tu dispositivo. Pero como sabemos, esta APK es 100% segura y testeada. Y ahora esperamos a que termine la descarga. Y una vez que descargó, los que ya tenían una versión anterior de WhatsApp Plus, ya sea 17.0, 18 o 20.20, cualquiera de ellas, simplemente le vamos a dar a instalar y no se perderán los datos. Ahora, este procedimiento, repito, solamente es para los que ya tenían una versión anterior. Las de AlexMods o las de JesseMods, cualquiera, porque repito, son completamente compatibles. Yo tenía la 17.00 y ahora estoy instalando la 22 de JesseMods. Así que le vamos a dar a abrir. Y como ves, no hay necesidad de borrar nada, ni hacer copia de seguridad, ni desinstalar. No hay que hacer nada, solamente ejecutar la actualización y listo. Ya tienes tu WhatsApp Plus completamente actualizado. Ni siquiera te vas a molestar en volver a darle la configuración que a ti te gusta. Y es más, hasta el tema personalizado que tenías se va a quedar. Incluso la separación de chats con los grupos, los efectos animados, todo igual. Pero si tenías el WhatsApp normal y es la primera vez que vas a instalar el WhatsApp Plus, lo más importante para mí es que no pierdas tus chats. Para eso, en el WhatsApp normal vamos a los tres puntitos y ahora vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats y vamos a hacer un pequeño artificio para que no se pierdan por ningún motivo tus chats. Entramos a la opción de copia de seguridad y al momento de crear la copia de seguridad, tienes que percatarte que hay dos tipos de copia. La copia local, que se crea en tu memoria interna, y la del Google Drive. En la opción de guardar en el Google Drive, te recomiendo que actives la opción solo cuando toco guardar. ¿Para qué? Para que cuando toques guardar, se creen dos copias. Una en la memoria interna, que es la local, y mira, ya se creó, 4.55 la hora actual y 4.55 la hora de la copia. Y ahora se va a empezar a crear una siguiente copia, que es la copia que se va a crear en el Google Drive. Esta copia que se crea en el Drive te garantiza que por ningún motivo, en el peor de las circunstancias, jamás vas a perder tu copia de seguridad. Y listo, una vez que las creamos, ya podemos pasar al siguiente paso, verificando que ambas se hayan creado en la hora actual. Lo cual quiere decir que se ha creado correctamente. Y ahora, vamos a proteger esa copia de seguridad que acabamos de crear en la memoria interna. Para eso, vamos al navegador de nuestro dispositivo, y esto depende del modelo de tu equipo. Pero vamos a la raíz de la memoria interna, y buscamos la carpeta Android. Entramos a la carpeta Android, y ahora nos dirigimos a la carpeta Media. Dentro de la carpeta de Media, vamos a encontrar esta de acá, com.whatsapp. Esta carpeta la vamos a seleccionar, y ahora la vamos a renombrar, para que no se borre al momento de desinstalar tu WhatsApp normal. Le voy a poner, por ejemplo, 2022. Tú puedes agregarle el nombre que quieras, pero de este modo, al cambiarle el nombre, ya no se va a eliminar cuando desinstales tu WhatsApp normal. Y aprovecho para recordarte que este procedimiento, de crear una copia de seguridad, o borrar tu WhatsApp normal, solamente lo haces la primera vez que instalas WhatsApp Plus. Ya que en adelante, solamente ejecutas el instalador para actualizar. Y ahora sí, vamos a eliminar el WhatsApp. Pero no lo hagas de este modo, porque al desinstalar así, van a quedar archivos residuales. Mejor vamos a la Play Protect, y aquí tenemos que escribir WhatsApp. Una vez que tú escribas el nombre de la aplicación, no le des a abrir. Hacemos clic en el nombre de la aplicación, y le das ahora sí a desinstalar. Esta es la forma correcta, para asegurarnos de que no habrán errores al momento de instalar nuestro WhatsApp Plus. Y una vez que se desinstala el WhatsApp normal, ya podemos instalar el WhatsApp Plus que acabamos de descargar. La versión 22.00. Así que le vamos a dar a instalar, esperamos un momento, y ya tendríamos instalado nuestro WhatsApp Plus. Pero antes de llenar nuestros datos, debemos hacer lo siguiente. Y vamos a la interfaz, justo antes de llenar tus datos, en este punto, no vamos a llenar tus datos, sino que vamos a hacer un pequeño artificio. ¿Te acuerdas que habíamos guardado la copia de seguridad con otro nombre? Pues ahora vamos a retomar esa copia que habíamos hecho. Así que vamos a entrar a la raíz de nuestro teléfono, y vamos a la carpeta Android. Luego entramos nuevamente a la carpeta media. Aquí vamos a ver un nuevo con WhatsApp que se acaba de crear, que no tiene nada, porque no hemos creado ningún dato de ninguna cuenta. Así que vamos a borrarla, ya que como te repito, no hay ninguna información real aquí. La seleccionamos, y la vamos a eliminar. Ahora sí, nuestra copia de seguridad está creada en con WhatsApp 2022, en mi caso, ¿no? Ahí está. Entonces voy a volver a renombrar esta copia de seguridad. Vamos, en mi caso, a los tres puntitos, y voy a cambiar nombre. Le vamos a poner el mismo nombre que debería tener la carpeta de con WhatsApp. Aceptamos, y listo. Ahora sí, mi copia está en la carpeta con el nombre correcto. Y contiene la copia de seguridad que acabamos de salvar. Y ahora sí, vamos a retroceder y vamos a entrar nuevamente al WhatsApp Plus, y vamos a continuar el proceso de llenar los datos de nuestra cuenta. En esta pantalla principal vamos a darle a aceptar y continuar. Voy a llenar aquí mis datos, y esta parte la voy a saltear temporalmente, ¿no? Para que no se vea. Recuerda que la copia de seguridad no se va a cargar del Google Drive, sino de tu memoria interna. Le damos a continuar, vamos a dar los permisos necesarios para que acceda al teléfono y a la memoria, y vamos a ver que sí detecta nuestra copia de seguridad que hemos protegido. Así que vamos a darle a restaurar, y eso sería todo. Ya tenemos nuestro WhatsApp Plus con todos nuestros datos correctamente restablecidos. Y no olvides que este procedimiento que acabamos de hacer para que puedas mover tus datos del WhatsApp normal al WhatsApp Plus, solamente lo vas a hacer una sola vez en la vida. Porque en las siguientes actualizaciones, solamente haces doble clic y listo. Y ahora te explico unos consejos muy útiles. Desde el video que hice anteriormente, a algunos les ha gustado y a otros no, estos efectos animados que le puedes poner a cualquier tema de tu WhatsApp Plus. Pero para poder modificarlo o borrarlo si no quieres, vamos a entrar a la opción de Plus Configuración. Aquí nos vamos a dirigir a la opción Pantalla Principal, y vamos a escoger en la parte de Mods la opción Efectos. En esta opción puedes modificar la intensidad, también puedes cambiar la velocidad con la que se mueven los efectos, y en la parte superior puedes habilitar o deshabilitar los efectos. También puedes cambiar los estilos acá. Hay cinco estilos, aunque todos tienen el mismo nombre, pero bueno, en este caso, más que cambiarlos, vamos a desactivar el efecto. Ahora sí, vamos a retroceder, y vamos a ver que ahora... Me pasé. En la parte principal, en tu pantalla principal, ya no aparecen estos efectos, que como te digo, los puedes activar cuando quieras, para cualquiera de tus temas personalizados. Y otro detallazo que me han estado preguntando bastante, es cómo hacer para que los chats de tus contactos y los grupos de tu WhatsApp estén separados en pestañas diferentes. Ya que en la última versión estaban viniendo juntos, pero en algunos temas yo los mostraba separados. Para poder hacer esto, vamos nuevamente a la opción Plus Configuración, y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña nuevamente Pantalla Principal. Aquí vamos a subir hasta la opción Barra Superior. Dentro de Barra Superior, vamos a ver hasta más o menos abajo por la mitad, hay bastantes opciones aquí obviamente, la opción Separar Chats Grupo. Una vez que los desactivas, van a estar juntos, así como vemos acá. Pero si lo quieres separado, vamos a tener que activar esta opción. Y así ya tendrías separados los chats de tus contactos con los grupos de tu WhatsApp. Y otra cosita sabrosita que no te había contado, es que dentro de las conversaciones, dentro de tus chats, tú puedes cambiar los colores y hasta la forma o la apariencia de tus propios chats. Para eso, vamos a entrar en la parte superior de nuestro WhatsApp a los tres puntitos, y vamos a Plus Configuración. ¡Ah! Torpes manos de adulto. Y ahora vamos a dirigirnos a la opción Pantalla de Conversación. En esta sección nos dirigimos a Burbujas y Sticks. Aquí vamos a encontrar la opción Estilo de Burbuja. Por defecto, en las opciones de Estilo de Burbuja, yo te recomiendo que lo dejes en iOS, porque es una de las más manejables. Pero también hay muchas otras, como puedes ver. Vamos a escoger una Random. A ver, por ejemplo, esta de acá. Ah, ya bueno. Esta de acá, que viene ya con un marco diferente y con colores preestablecidos. Vamos a retroceder y vamos a ver que ahora nuestro tema personalizado tiene colores y estilos diferente para las conversaciones de tus chats. Y ahora te dejo a ti a que pruebes cuál es el estilo de Burbujas que más te guste, pero si quieres volver a la configuración en la que estaba, te recomiendo usar el estilo iOS. Como siempre, esta última versión que acaba de salir te permite ver mensajes eliminados y estados eliminados, además de descargarlos. Y además de poder distorsionar la voz de tus mensajes o mandar mensajes bomba, también viene con los últimos emojis estilo iPhone y el tipo de letra de iOS. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.